Sí, la verdad que esta semana empezamos, hacía más o menos 20 días, un mes atrás que no empezó, pero bueno, por razones de que estábamos ocupados, la persona que hacía la obra y todas esas cosas, así que bueno, se dio comienzo ayer, anteayer, y bueno, gracias a Dios ya hicimos otra base, todo para empezar a levantar, así que yo calculo que esta semana que viene tenemos que esperar que se, el pulido del piso, todas esas cosas, y ya empezamos a levantar. ¿Por qué surgió la idea de poner en funcionamiento un merendero allí en el club? Nosotros antes de la pandemia teníamos, atendíamos a los chicos de la edición inferior con la copa de leche, y bueno, siempre nuestra institución se brindó apoyo escolar y todas esas cosas, entonces hicimos una reforma en el club, como inauguramos el gimnasio donde se daba la copa de leche, después tenemos el salón de eventos que siempre estaba funcionando a pleno, y bueno, siempre nos quedaba ese espacio pendiente para poder atender a nuestros chicos, así que bueno, surgió la idea del merendero y a su vez usamos para distintas necesidades, ¿no es cierto? Bueno, Dani, estas obras son todos con fondos del club, ¿no? Sí, 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 o sea, fondos del club y tenemos realmente mucha gente que está detrás, que apoya a las instituciones, a los hinchas, a gente en particular que han puesto su granito de ADM, algunas empresas, y bueno, eso para nosotros es fundamental, que no den ese aporte, ¿no es cierto? Así que ya tenemos una parte de casi todo el techo donado, los perfiles donados, la parte de ladrillos, los agrobones, los grandes que van, también donados, así que realmente estamos muy contentos porque la gente nos ha ayudado un montón, así que eso es fundamental. ¡Gracias!